Ahora veremos otro ejemplo de trigger que nos puede ser muy útil Por ejemplo, vamos a trabajar con la base de datos Employees Usa Employees Y vamos a necesitar crear una otra tabla que va a ser exactamente igual a la tabla de empleados Tenemos la tabla de empleados y la tabla de empleados borrados Es una capa exacta de la estructura, pero una contiene registros y la otra no Bueno, estaba haciendo unas pruebas, así que una sí tiene Delete from Employees La necesito en blanco Entonces estas dos tablas son exactamente iguales Voy a crear un trigger que cuando yo elimine un registro de esta tabla Este registro que yo borre se va a insertar dentro de otra Para tener una, digamos, como un historial de cuáles registros fueron borrados Y mantener la información que ellos, que tenía ese registro Entonces nos puede ser útil mantener esa información siempre guardada Entonces nuestro trigger es el siguiente Bueno, tenemos el delimitador Vamos a crear nuestro trigger llamado empleados borrados Employees del IDE Que se va a ejecutar antes No va a afectar si lo hacemos antes o lo hacemos después No hay ningún problema Lo hacemos antes de eliminar un empleado Ahora por cada registro que se borre Vamos a hacer lo siguiente Vamos a insertar dentro de empleados Employees del IDE Vamos a hacer un insert con un select Así que vamos a seleccionar todos los campos de mi tabla de empleados Donde el número de empleados sea el del registro que yo borré Entonces yo manejo mi all.número de empleado All para referenciar el registro que estoy borrando Entonces lo que va a hacer es extraerme todos los datos de ese empleado que estoy borrando Y los va a insertar dentro de mi otra tabla Es una consulta bien sencilla Que realmente no va a ser muy útil Así que cualquier registro que yo borre De mi tabla principal empleados Se va a copiar a mi otra tabla Y se va a borrar efectivamente acá Así que yo creo aquí mi trigger Recuerden que estamos trabajando con employees Porque esta no tiene dependencias Ah ya lo tengo Crear o replace Voy a dar crear o replace Porque este ya lo había creado Entonces ya lo tenemos Ahora si yo borro un registro Voy a seleccionar From employees Limit 4 Voy a borrar Entonces ahora voy a ver de employees del ir Que no tengo nada Para que puedan ver Entonces dentro de empleados Lo limité a 4 Tengo estos 4 registros Y acá lo tengo vacío Así que voy a borrar este El primero Delete from employees Where Número de empleados Sea igual a 10.042 Entonces el registro va a ser borrado Y me va a aparecer en la otra tabla Entonces aquí lo tenemos Efectivamente el registro que yo borré Me aparece en la otra tabla Y si yo reviso mi otra tabla Ese registro ya no va a estar Me está mostrando a partir del 10.043 Si yo hago un delete Sin establecer aquí el límite Le voy a limitar a 4 Para que solamente me borre los primeros 4 Y voy a revisar mi tabla Deleted Lo voy a mostrar todos Efectivamente voy a tener Los 4 registros que he borrado Porque aquí están los 4 registros Que yo borré El primero que borré Y los otros 4 que borré Con mi otra consulta Y si reviso en mi otra tabla Estos registros ya no van a estar Lo voy a limitar a 10 Entonces estos registros Efectivamente ya no existen Elimino un registro de employees Y ese se copia a Empleado borrado Y entonces ya cuando se ha copiado Entonces borra efectivamente El registro de mi tabla de empleado Es realmente un trigger muy muy sencillo Que realmente es muy útil El registro de mi tabla de empleado Es realmente un registro de mi tabla de empleado Es realmente un registro de mi tabla de empleado